El gobierno de Nicaragua a través del Instituto Nicaragüense de Energía, INE, autorizó una reducción del 16% acumulado en el costo de la tarifa de energía para las familias nicaragüenses. Este 16% es el resultado en parte de los ahorros que son aplicados a la tarifa eléctrica desde que el petróleo comenzó a bajar de precio en el año 2015. En ese año la reducción fue del 10%, en los primeros meses del 2016 se acumuló un 4% más. El pasado mes de mayo la reducción de la tarifa alcanzó un acumulado del 15% y en esta última versión de la tarifa se mantuvo la reducción, alcanzando un nuevo margen acumulado del 16%. La nueva reducción tarifaria será aplicada a partir del próximo 1 de agosto. De acuerdo a David Castillo, titular del INE, aseguró que a partir del 1 de agosto habrá una reducción del 1% en la tarifa eléctrica para todas las familias y empresas del país. Eso implicaría que a partir del 1 de agosto la reducción sería del 16% con respecto a marzo del 2015. En ese sentido explicó que el precio del petróleo muestra tendencia al alza, razón por la cual en los países centroamericanos la tarifa energética está aumentando, mientras que Nicaragua es el único país que está bajando el costo de la misma. En el auditorio Fernando Gordillo, en la UNAM Managua inició el Congreso Nacional de Gestión Integral de Reducción del Riesgo de Desastres, salvaguardando y protegiendo la vida de los nicaragüenses, en el que participan todas las instituciones que integran el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y NAPRED. Entre estas instituciones se encuentran Defensa Civil, la Dirección General de Bomberos, Alcaldes y Vicealcaldes del país, los enlaces de los COMUPRED, COBAPRED, maestros, autoridades universitarias y miembros de los cabinetes de la familia, comunidad y vida. Este Congreso aborda una diversidad de temáticas y acciones que ha emprendido el gobierno sandinista en alianza con las familias para salvaguardar la vida ante la ocurrencia de los distintos fenómenos naturales entre estos sismos, eventos volcánicos, inundaciones, deslaves, incendios forestales y otros. Miles de estudiantes participaron este martes en el sexto ejercicio de protección y salvaguarda de la vida, realizado en todos los centros educativos del país. En este ejercicio coordinado desde el Ministerio de Educación participaron tanto escuelas y colegios públicos y privados de todos los municipios. La idea de este tipo de ejercicios es que los estudiantes fortalezcan sus niveles de respuesta ante las amenazas sísmicas, así como también de que pongan en práctica los planes de emergencia y evacuación a través de las brigadas de rescate, de evacuación y primeros auxilios. Igualmente se busca que ellos reconozcan cada una de las zonas de seguridad en las escuelas. Como cada año, el Mercado Oriental se embellece en sinónimo de alegría, cultura y religiosidad para recibir este 1 de agosto a Santo Domingo de Guzmán. El gerente general de Conmema en el Mercado Oriental Augusto Rivera afirmó que están listos y preparados para recibir a Santo Domingo de Guzmán. Explicó que dentro de las actividades está la colocación de banderines, que lo realizan desde el gancho de camino hacia la Iglesia Santo Domingo y luego dan la vuelta hasta llegar a la iglesia de Ciudad Jardín en todo el recorrido que el santo hace en los 10 días que está en Managua. ¡Gracias!